Ahora, la caminata de la fe rumbo a la hoguera santa de los hijos de Dios en el Monte Calvario. Hola, ¿qué tal? Que Dios me los bendiga a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús. Amiga mía, amigo mío, nosotros estamos en la fe de la hoguera santa de Israel rumbo al Monte Calvario. Y nosotros estamos aquí meditando en la palabra de Dios, que digo así, ponga atención, Jesús respondió Jesús y le dijo, esto está en el libro de Juan capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, En verdad, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta hoguera santa es justamente la hoguera santa de los hijos de Dios, para los dos grupos de personas que hay dentro de la iglesia. El primer grupo para aquellos que reconocen ser hijos de Dios, que naceran de nuevo, tuvieron con Dios un verdadero encuentro, recibieron el Espíritu Santo, pero todavía no han recibido la vida que Dios les ha prometido. Entonces estas personas irán subir en el altar para buscar la vida que el Señor Jesús ha prometido. una vida bendecida en abundancia, una vida bendecida en todo. Y el segundo grupo de personas, son aquellos que todavía están en la iglesia, pero no naceran de nuevo. Y el Señor Jesús le dijo otra vez, en verdad, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Yo quiero que usted ponga atención en este testimonio. Este Señor que llegó a la iglesia con su vida totalmente destruida, con su vida atirada al suelo, al piso, pero cuando escuchó hablar de la vida de un hijo de Dios, él tuvo la certeza que él no la tenía. Y él empezó a buscar esta vida. Escucha su testimonio y vea la transformación en la vida de él. Mi nombre es Afranio Tobar y cuando yo llegué a este país, con la ilusión de prosperar, del famoso sueño americano, nos encontramos que no fue así. Vino mucho sufrimiento, tuvimos muchos problemas, teníamos un sufrimiento, dormíamos en el piso, no teníamos cómo pagar una renta de un apartamento, entonces rentábamos un cuarto donde no teníamos muebles, no teníamos nada, entonces lo único que teníamos eran unos cartones, ahí dormíamos en el piso. Una vida de miseria, de escasez total. No era la vida que pensábamos cuando vinimos para este país con el sueño americano, de que todo el mundo habla en los países de origen, en mi país de origen. Entonces llegamos con ese sufrimiento. Después de eso, mi esposa quedó embarazada. Y cuando fuimos al hospital, que nos fueron a revisar, cuando le hacen a uno la ecografía para ver cómo viene el feto, la doctora nos dice que él iba a nacer con síndrome de Down porque tenía tres tumores en la cabeza. Ahí fue peor la situación para nosotros y eso nos derrimó más, o sea, ahí ya fue el peor momento que hemos pasado de sufrimiento en la vida porque teníamos una vida de escasez, miseria, durmiendo en el piso. Y fuera de eso el bebé que venía, venía enfermo. Entonces no teníamos para dónde más coger, estábamos en el fondo del pozo. Fue cuando la señora con la que conocíamos, en un trabajo que teníamos, ella frecuentaba la iglesia y nos dijo, mira, yo los invito a una iglesia que yo voy, allá suceden milagros. Y llegamos nosotros, precisamente llegamos en época de campaña, de sacrificio y el hombre de Dios habló de que había una manera de buscar la vida de un hijo de Dios. Un hijo de Dios no vive una vida de sufrimiento, de miseria, de dolor, de enfermedad. Entonces fue cuando yo noté que mi vida no era la de un hijo de Dios. Entonces cuando escuchamos al pastor decir que buscáramos esa vida de Dios, entonces decidimos hacer ese paso y sacrificamos. En ese momento el salario mío semanal era como 300 dólares. Eso era lo que podíamos dar porque no fue más. Nos juntábamos, con mi esposa juntábamos como 500 dólares entre los dos con lo que trabajábamos. Y ella pues embarazada ya no podía hacer mucha cosa. Entonces yo era el que trabajaba más y yo trabajaba en un restaurante y eso era lo que ganaba, lavando platos. Entonces pues decidimos sacrificar esa semana lo que pudimos juntar porque no podíamos juntar más. Y fue así que subimos al altar. Pero yo bajé ya con esa certeza de que estaba haciendo las cosas como para agradar al Señor y hacer las cosas de un hijo de Dios. Entonces empezó, fuimos al hospital con la certeza de que Dios nos iba a responder. Cuando nos hicieron el examen, la doctora quedó sorprendida porque el niño, los tres tumores que tenía se le desaparecieron. O sea que totalmente sanado. Y de ahí empezamos a seguir obedeciendo. Mi esposa entonces buscó un trabajo en ventas en una compañía y empezó a mejorar. Yo cambié de trabajo, empecé a trabajar en un club de tenis y empezó la cosa a cambiar. Poco a poco Dios empezó a cambiar nuestras vidas, a cambiar ese rumbo y empezamos a ver diferencias en nuestras vidas a nivel económico, en la salud, en la familia y conquistamos nuestra primera propiedad en nuestro país. Después seguimos campañas tras campañas, sacrificando y la campaña que más nos marcó fue cuando decidimos sacrificar para lograr nuestra propiedad. Y Dios nos la dio, conquistamos nuestra casa, logramos nuestro propio negocio y en el 2020, en plena pandemia, fue el mejor año para nosotros. La gente no trabajaba y sin embargo nuestro negocio nunca paró. Entonces esa campaña decidimos ir con todas. Juntamos alrededor de 100 mil dólares, un poquito más de 100 mil dólares, los pusimos todos en el altar. Y Dios nos bendijo, no con una casa, sino cuatro casas que hemos logrado, hemos conquistado en estos dos años. Cuatro casas y nos dimos cuenta de la grandeza de Dios. Y lo más importante, lo que confirma de que soy un hijo de Dios es que adentro tengo el Espíritu Santo y afuera se refleja de que soy un hijo de Dios con las conquistas que hemos logrado. Así como Dios cambió la vida de este Señor, Dios también, amigo mío, quiere cambiar su vida. Entonces, tome la decisión de estar con nosotros en esta fe, buscando de Dios el cumplimiento de su palabra, porque estamos seguros que el mismo Dios que cambió la vida de este Señor, Él también cambiará la suja. Vamos ahora hacer la oración por todos. Si usted preparó ahí su bacito con agua, agarre-lo ahora y vamos orar con Dios. Señor nuestro Dios y Padre, en nombre del Señor Jesús, una vez más, aquí estamos para orar y para aclamarnos por todas las personas. Y pedimos, mi Dios, que tu poder venga a se manifestar sobre ellos para despertar esta fe, la fe de un hijo de Dios, para que esta persona pueda recibir la vida que el Señor ha prometido en su palabra y que el Señor venga a Iambi, mi Padre, sobre la vida de todos. Todo lo que el Señor ha prometido en su promesa es lo que determinamos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios. Amiga mía, amigo mío, una vez que nosotros manifestamos la fe en la palabra de Dios, entonces su poder, Él se manifestará en nuestras vidas. Y estoy seguro que la vida que Dios ha prometido, Él va a le dar. Busque estar con nosotros este próximo viernes en la cadena de liberación. Venga a buscar su liberación y su sanidad y la transformación para su vida. Que Dios me los bendiga a todos ustedes y hasta pronto.